Una de las consecuencias de la estructura descentralizada del Estado español es la necesidad de atribuirle al Tribunal Constitucional la función de garantizar que tanto el Estado como las comunidades autónomas actúan dentro de su ámbito propio de decisión, sin invadir la esfera de otra entidad. Por tanto, los conflictos de competencia podrían definirse como aquel procedimiento que va a permitir que el Tribunal Constitucional valoe si una actuación concreta entra o no dentro del reparto territorial del poder que se establece en nuestro sistema. Si nos fijamos en la regulación constitucional de los conflictos, la verdad es que esta es bastante parca. El artículo 161 de la Constitución se va a limitar únicamente a señalarnos la existencia de este tipo de conflictos, de este tipo de procedimientos, así como a identificar qué partes se van a enfrentar en un conflicto de este tipo. Los conflictos de competencia se establecen entre el Estado y una comunidad autónoma o entre varias comunidades autónomas entre sí. Fuera de estos extremos, habrá que acudir a la ley orgánica del Tribunal Constitucional para ver, por una parte, qué tipo de actuaciones podemos impugnar mediante esta vía. En segundo lugar, cuáles son los tipos de conflictos, de competencias que existen en nuestro ordenamiento, así como su tramitación específica y los contenidos de sus sentencias. Comenzando con el primero de los aspectos apuntados, la ley orgánica del Tribunal Constitucional define un objeto amplísimo de conflicto de competencias. Puede ser objeto de un conflicto de competencias cualquier actuación o cualquier omisión, ya sea del Estado o de otra comunidad autónoma, que afecte a mi ámbito propio de competencias. Es decir, únicamente va a escapar de un conflicto de competencias aquellos casos en que lo que me lesiona el ámbito competencial es una norma con rango de ley. En ese supuesto tendré que acudir a un recurso de inconstitucionalidad. Fuera de ese caso específico, todo se tramitará a través de un conflicto de competencias. Dicho esto, partiendo de este objeto tan amplio, la ley orgánica distingue dos tipos de conflicto de competencias. En primer lugar, habla de los conflictos positivos. Es decir, de aquellos supuestos en los que lo que las partes realizan es una reclamación para sí de la titularidad o del ejercicio de la competencia que se discute. Ambas partes se consideran competentes para realizar una misma actuación. Aquí el legislador introdujo ciertas diferencias en cuanto a la tramitación según quién fuera el denunciante. Si el denunciante es el ejecutivo de una comunidad autónoma, entonces el legislador descartó que pudiera acudir de primeras al Tribunal Constitucional. Antes de interponer o de plantear el conflicto, el ejecutivo de la comunidad autónoma tiene que requerir a la otra parte para que ponga fin a la situación sin tener que acudir al Tribunal Constitucional. Solo cuando este requerimiento ha sido infructuoso vamos a poder plantear el conflicto de competencias. Y además, una vez ya en sede constitucional, si el ejecutivo quisiera pedir que se suspenda ese acto que ha impugnado, podrá hacerlo. Pero la decisión de suspender o no suspender el acto va a depender del Tribunal Constitucional. Frente a esto, cuando es el gobierno de la nación, cuando es el gobierno central el que impugna la actuación de una comunidad autónoma, el régimen es mucho más sencillo. Tiene un carácter privilegiado. En la medida en que el gobierno se entiende que defiende no solo el interés propio, sino todo el reparto territorial del poder, el legislador, en la regulación que hizo de estos conflictos positivos, permitió que el gobierno central pueda acudir directamente al Tribunal Constitucional sin haber requerido previamente a la comunidad autónoma que cese en esa invasión competencial. Y además, a petición del gobierno, invocando el propio artículo 161, en su apartado segundo, el gobierno va a poder pedir, entre comillas, exigir al Tribunal Constitucional que suspenda el acto impugnado. La petición del gobierno, invocando el artículo 161.2, va a dar lugar automáticamente a la suspensión del acto impugnado por un periodo de cinco meses. Dejando al margen estas diferencias de procedimiento, la sentencia que se dicta en un conflicto positivo tiene los mismos contenidos, con independencia de quién haya sido el que dio origen al conflicto. Por una parte, la sentencia me va a tener que aclarar a quién corresponde la competencia discutida. Y para ello, el Tribunal lo que va a utilizar es el bloque de constitucionalidad, integrado aquí, lógicamente, por la Constitución, por el Estaduto de Autonomía correspondiente y por las leyes, ya sean orgánicas u ordinarias, que definen el reparto territorial en ese ámbito. Como segundo contenido, este ya posible, el Tribunal declarará la nulidad del acto impugnado siempre que éste se haya visto inmerso en un vicio de incompetencia. Frente a estos conflictos positivos, que van a ser la gran mayoría, tenemos con carácter más excepcional los conflictos negativos. Un conflicto negativo de competencia se va a producir cuando ambos entes, tanto el Estado como la comunidad autónoma, rechazan hacer algo porque se consideran incompetentes. En este caso, el legislador orgánico optó por excluir a las comunidades autónomas de la posibilidad de plantear estos conflictos. Un conflicto negativo solo va a poder ser planteado por un particular o por el Estado. En el caso del particular, éste va a tener que hacer también un cierto requerimiento previo, de tal forma que solo va a poder acudir al Tribunal Constitucional cuando haya pedido previamente, tanto al Estado como a la comunidad autónoma, que actúe en el ámbito que él considera que tiene en competencia. Frente a esto, nuevamente, el Estado no está obligado a hacer ningún tipo de actuación previa. Finalmente, la sentencia de un conflicto negativo va a ser esencialmente igual que una de un conflicto positivo. El Tribunal Constitucional habrá de determinar cuál es el nivel, cuál es el ente competente para actuar y en su caso, en el caso de que el Gobierno haya sido el que dio origen al conflicto, podrá éste reclamar a la comunidad autónoma que intervenga. El Tribunal Constitucional